Saludos desde Chile. Mi nombre es Enrique Ulivares. He sido invitado al CIPCEBI, primer congreso iberoamericano de policías para la seguridad y la educación vial. Agradecerle a los organizadores en especial, al ilustre ayuntamiento de Puente Genil, a los policía educadores. Yo soy miembro de OCEF, Organizaciones Ciudadanas de Seguridad Vial y familia víctima de la violencia vial en Chile. Creemos que este congreso será muy valioso, sobre todo traer el policía educador a Chile, esa figura que nos falta y que ayudará a futuro a salvar vías, a un país más amable, más seguro. Los esperamos los días 27 y 28 de abril en Puente Genil. Muchas gracias.